Le voy a dar puro rema, yo he vivido, esto funciona, especialmente lo que es familia Si esta iglesia, dicen de qué se trata, es una iglesia de la presencia de Dios y de familia Y si hay igual de rema, hay victoria en mi vida, es una familia Y esta familia funcionando al máximo, amén Entonces, estamos hablando del mes de la familia ¿Cuántos dicen? Si se levanta mi familia, se levanta mi negocio, se levanta mi vida No hay nada como la familia, no puedes tener todo y perder tu familia Por eso este es tu mes, no pensar en todo, sino en tu familia, amén Y le estamos dando ya el domingo final de la familia Aleluya Entonces quiero decirle algo La palabra y el poder Esta iglesia se llama palabra y poder porque los dos son necesarios Es como las dos alas de un águilán, si solo hay un ala que hace vueltas Pero si están las dos alas, avanzas Entonces diga, a mi derecha está la palabra y a mi izquierda está poder Volaré alto y lejos En una iglesia tiene que haber milagros Tiene que haber sanidad Tiene que los muertos resucitan, los ciegos ven Los endeudados son liberados, tiene que haber milagros Amén Pero también tiene que haber palabra Porque la familia se edifica con sabiduría ¿Cuántos dicen? Amén Yo les estaba enseñando El milagro te levanta Pero la palabra te sostiene levantado Entonces algunos vienen y solo reciben milagro El milagro te levanta Pero la sabiduría, la palabra de Dios te mantiene levantado Ok, entonces la palabra tiene la sabiduría Y estamos en un mes de la familia Y Dios y su palabra nos va a sacar adelante Dios y su palabra Se trata de tener familias, pero familias sanas Familias que den fruto Diga, mi familia florecerá Pero también fructificará Los domingos anteriores yo le enseñé Una familia con raíces fuertes Y le enseñé por qué Porque en este mundo la cosa está tenaz Y si tú no estás bien plantado Te vas con toda la maldad que hay en esta generación Vivimos de una generación La más degenerada de todas las generaciones ¿Cuántos dicen? Amén Lo bueno lo dicen malo Lo malo lo dicen bueno Y está hasta legalizado La cosa está mal Entonces tienes que ser bien plantado Porque si estamos bien plantados Las tempestades de afuera No nos va a destruir Ni a derribar Diga, mi familia no se da derribada Porque aprendí Hace tres domingos Cómo poner raíces fuertes Eso tiene usted que verlo Está en el internet Ok, en nuestro canal ¿Cuántos ama su familia? Entonces agarre todo el curso del mes Estudiamos 15 años para ser doctor Y no puedes agarrarte un mes bien plantado Y estudiar y recibir sabiduría Para que tu familia esté bien plantada ¿Cuántos lo van a hacer? Si no escuché Hace el domingo anterior ¿Qué vimos? No hay suficientes raíces fuertes Por ahí suben los nutrientes del agua ¿No es cierto? Que está bien plantado Pero también nuestra hoja debe estar verde Porque en la hoja se procesa el alimento Que va al árbol Para que florezca La hoja debe estar verde Y yo le enseñé el domingo anterior Cómo mantener la hoja verde Porque si tengo una raíz fuerte Y mi hoja está verde Mi familia florecerá Entonces vea el domingo anterior Escuche Que tu familia florezca es fácil No le dije no va a haber batallas Pero es fácil Tenemos la victoria Tenemos la sabiduría ¿Cuántos dicen amén? Diga si solo escucho Y lo practico Y lo implemento En mi vida espiritual Y natural Mi vida va Mi familia va a florecer Si cambio mi conducta Ante la sociedad Si cambio mi conducta Ante Dios Y la palabra de Dios Mi familia florecerá Diga no perecerá Florecerá No soy pere Soy flores Es que a veces Con las bromas Te vas a acordar Lo que te enseñé No es cierto Diga floreceré No voy a perecer Entonces Eso era La primera administración Que tuvimos Y el propósito De tener raíces fuertes Hojas verdes Es para que florezcas Pero el propósito Que florezcas Es que des mucho fruto El propósito del árbol Es que des mucho fruto Dios nos quiere Dar la sabiduría Y por eso Nos compara Con árboles Salmo 1 O sea A veces lo espiritual Es difícil Expresarlo Por eso La Biblia Nos compara Con Su creación Jesús hablaba Con parábolas No es cierto Para poder explicar Algo bien espiritual Y es bien espiritual Florecer Pero eso no quiere decir Que es difícil Es bien espiritual Florecer Y fructificar Tu familia Diga voy a ser espiritual Amén Entonces hoy vamos a hablar Familias Con poquito fruto Un aguacate De chiquitito Salió Diga mi familia Raíces fuertes Hojas verdes Se llenará De aguacates Y aguacates Grandes ¿Cuántos lo creen? Daré Mucho fruto En tu generación Comienza el mucho fruto Tus hijos Van a heredar Mucho fruto Un comportamiento Una conducta Una actitud Una fe Una sabiduría Que va a producir Mucho fruto Entonces le voy a dar Esa sabiduría Hoy Ese es el propósito De una Por eso Dios en su palabra Nos hace una analogía Con árboles Pero árboles Que dan Fruto Y hemos visto Hoy vamos a ver Que provoca Que una familia En este caso Un árbol De mucho fruto Hay cuatro reglas De oro En lo natural Para que un árbol De fruto No se quede solo Floreciendo Sino que de fruto ¿Cuántos quieren conocer? O mejor El otro domingo El otro domingo ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Paramos? ¿Seguimos? Bueno Así ya me dio ganas Amén Entonces hay cuatro Reglas de oro Para que el árbol Fructifique La primera Mire como es De lo natural La primera Es abonar Para que salga Esos aguacatotes Necesitas Ponerle Abono La segunda Es podar Porque hay Hay hojas Hay ramas Torcidas Que van a estorbar Que las que van a dar fruto Crezcan Bien Hacia arriba Y robustas Esas Ramas Esas hojas Secas Esas ramas torcidas Toman Toman del nutriente Que merecen Que las ramas Que van a dar fruto Tomen todo el nutriente Entonces diga Abonar Segunda regla Podar La tercera regla Es proteger Ya cuando el árbol Está bonito Está floreciendo ¿Qué hacen? Le ponen Insecticida Le ponen fumicida ¿No es cierto? Cuando el árbol Está sano Se cuida Si está enfermo Sánale Si tu familia Está enferma Sánale Pero cuando ya está sana Protégele Eso es lo que hace El agricultor Todo está hermoso Y pasa la avioneta Poniendo Lo que va a proteger Porque hay muchos gusanos Y todo eso Que les quieren pegar Y dañar el fruto Y cuarto El labrador Expecta la lluvia ¿Sí o no? Entonces mire Todo esto nos da Una luz espiritual Por eso Dios nos compara Con un árbol El abonar Consiste No es Le abona un día Le abono Y vengo El próximo año A abonar El abono Constante Produce eso Produce nutrientes Fortalezas Más allá De lo que coge La tierra Uno le pone Más abono Para que produzca Fruto Hay árboles Que con el abono Va a salir El fruto Hay otros Que sólo florecen Con lo que está En la tierra Entonces Nosotros abonamos Nuestra familia Cada domingo Dile que está Estoy siendo abonado Como los celulares ¿No? Usted está abonado Si Estoy abonado A la iglesia Soy un abonado A la iglesia Entonces Cada semana Usted Viene No es cuestión Que viene Un domingo Y después Y después Y después nos vemos Voy a abonar En navidad Es constante Si no No funciona Ya plántate aquí Si no llegaste hoy Míranos por el internet Pero recibe El abono ¿Cuánto están recibiendo Abono en sus vidas? ¿Para qué recibo El abono? No para sobrevivir Tú viniste aquí Para que ese abono Produzca en tu vida Fruto Mucho Fruto Entonces Diga conmigo Cada siete días Recibo el abono En mi vida En mi familia Que va a causar Que el fruto Comience a despertarse Hebreos 10 25 Dice No dejando De congregarnos Amén Como algunos Tienen por costumbre Denle un codazo Que está a tu lado No vendrás Como a las costumbres Aquí no Si Una vez al año Mire Tener una familia Fructífera Buena Es fácil Nada más Sé espiritual Yo vengo aquí A la iglesia Para algo espiritual Porque lo espiritual Va a llevar adelante Mi vida Lo espiritual Va a llevar adelante Mi familia Sé espiritual No sólo cuando No sólo cuando Necesitas El milagro De tu sanidad Necesitas El milagro De la restauración De tu familia Qué tremendo milagro Lo segundo es podar Se poda Las ramas Y hojas Que están En mal estado Y que están Creciendo Mal Escúcheme bien Todos somos Imperfectos ¿Sí o no? Esta es una iglesia De imperfectos ¿Alguien es perfecto Aquí? Si tú eres perfecto Lo siento mucho Está en nuestra iglesia Aquí somos Imperfectos ¿Cuántos se equivocan Cada mes? Cometen Cada mes Hacen Cada mes Pero nos Volvemos A Dios Cada mes Aceptando Nuestros errores Y imperfecciones Y a través Del arrepentimiento Dios nos Limpia Nuevamente Tenemos un inicio La sangre De Jesús Entonces Lo que hiciste Mal En tu familia Misma Todos Tus equivocaciones Son Son hojas Son ramas Que Están En mal estado Actitudes Hábitos ¿Me entiendes? Son hojas Que debemos cortar Están torcidas No va a dejar Que crezca Lo que estás Haciendo bien Tenemos áreas De nuestras vidas Todas las áreas Están yendo para arriba Pero hay una área Que está mal Entonces Esa imperfección Ese mal estado Esas equivocaciones Esos pecados Esos pecados Tentaciones Hay que cortarlos Y hay que dejarlo a un lado Para que lo bueno Crezca Para que el nutriente Y las fuerzas De tu vida Hagan crecer Lo bueno De tu vida Porque lo malo De tu vida Lo cortas Hoy Entonces dice ahí Primera de Pedro 2 1 Tomé un versículo Que me vino a la mente Rápido Hay varios Dice Desechando Diga Voy a desechar Toda malicia Casi los hombres La mayoría Llegan seductores Las mujeres Todas unas gatúes Chinnos de malicio Hasta que un día Se te limpia los ojos ¿No es cierto? Toda malicia De todo tipo Todo engaño Toda hipocresía Envidias Y todas las detracciones Todo tipo de maldad Hay que cortarlo A ver así Voy a podar Mi vida Y mi familia Voy a cortar Lo malo ¿Cómo lo haces? A través del arrepentimiento Dios poda Cuando Usa ese versículo 1 Juan 1.9 Que dice Que Si tú Confiesas Y te arrepientes Él es rápido Para perdonarte Y cortarte Ese mal De tu vida La siguiente vez Como está cortado Ya no te va a ser Tan fácil Practicar La misma maldad Porque cortaste Cuando te arrepentiste Y le pusiste Fe Que Dios te perdona Y te poda Y te corta eso Eso es fe Y la siguiente vez Te va a ser Más difícil Practicar La maldad Va a ser difícil Que florezca Esa maldad De una rama Podada Tú dices Padre Yo me arrepiento Me arrepiento De esta relación Equivocada Me arrepiento De fornicación Me arrepiento De esta pervisión Sexual Te pido Que me perdones Y después Dices Por fe Escrito está Que si confies Y me arrepiento Tú me perdonas Y cortas Esa rama De maldad De mi vida Y recibo La siguiente vez Tendré más fuerza Para vencer A Juana La Juana Es que hay gatubilas De todas las nacionalidades Amén Entonces Lo segundo Que se hace Es podar el árbol Lo malo Para que lo nuevo Crezca Para que la fuerza De tu vida Los nutrientes De tu vida Solo fortalezcan Lo bueno Ahí dale Un aplauso Mientras las bebo Está bueno Está bueno el agua Tercero Protección Diga conmigo Abonar Podar Proteger Esto habla Del insecticida Del femicida Todo lo que se le pone Al árbol Habla de proteger El árbol De todo bicho De toda plaga Diga de todo bicho Y toda bicha Y toda plaga Y todo plago Que viene a destruir Mi hogar Nuestras relaciones Nuestra economía Nuestra salud Sigo Todo lo que daña El árbol Todo lo que daña Mi vida Que ya está saludable Que ya sé Que va a producir Fruto bueno Todo eso Voy a poner Insecticida ¿Sabe cuál es Insecticida? La sangre De Jesús Te protege O sea Hoy sea espiritual Esto es bien espiritual Nuestra protección No es natural Es espiritual Porque el ataque A nuestras vidas Y familias Es bien espiritual Es bien demoníaco ¿Me entiendes? Y es protección De todo ese tipo De cosas Que nos puede dañar Principalmente Hoy el mundo Está difícil El mundo Es terrible El mundo No tiene lugar seguro Las ciudades Más seguras Ya no lo son París ¡Pum! Que Estados Unidos Entra y pa, 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 pa A niños O sea Tus hijos No están seguros Ni en Estados Unidos Ni en una escuela Entran y matan Los niños La cosa Es peligrosa ¿Cuánto? Dice Amén No hay lugar seguro Pero para los Que estamos cubiertos Con la sangre De Jesús Así es Estés en el vecindario Más peligroso De Pedrito Navaja No te van a hacer nada No te van a tocar Un terremoto Tu casa no se mueve No hay muertos En tu casa Hay terremotos Volcanes Erupcionando Esta semana Tuvimos la noticia Terrible De como un trailer Se desbocó Y mató Cuanta gente Se llevó Decenas de árboles De árboles Bueno de familias De autos Destruyendo Gente que salió A pasarla bonito Un fin de semana Con su familia Y ese día Se volvió Una tragedia No hay lugar seguro Debemos proteger Debemos proteger Nuestra familia En el mundo Hay inseguridad Hay miedo Temor Pero nosotros No tenemos Que temer Nada Si pones Si pones La sangre De Jesús Sobre tu vida Y sobre tu familia La sangre Tiene poder Mira Apocalipsis 12 11 Dice Y ellos Lo han vencido Por medio De la sangre Del cordero ¿Quiénes son ellos? Dile tú 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 Pero ¿sabe Qué pasa? Que hoy va a recibir La luz De que tienes Que aplicar La sangre De Jesús Eso empezó En el Antiguo Testamento Cuando usaban La sangre De animales Y les dijo Va a venir la muerte A todos los primogénitos De Egipto Pero ustedes No tienen nada Que temer Les dijo A los israelitas Dios Agarre un cordero Lo sacrifican Y ponen La sangre En los lindeles De tu casa ¿Y sabe qué? Algunos israelitas Murieron Porque no pusieron La sangre Desobediente Y hoy Es el tiempo De que aprendas A poner La sangre De Jesús Que representa El cordero La sangre De Jesús No solo me limpia Me protege Y como pongo Todo es espiritual El ataque Es espiritual Como pongo Con tu boca Es como una brocha Aplico la sangre De Jesús Sobre mi vida Sobre mi esposa Sobre mi hija Sobre mi hijo La sangre De Jesús Y cuando tú La pones Duérmete tranquilo Despiértate Tranquilo Porque La protección Más poderosa Del universo Está sobre tú Y tu casa Pero tiene que Abrir la boca Yo le estoy enseñando Iglesia Es fácil Estar protegido Ni una sola Pérdida Es fácil Dar fruto Y cuando ya Estás dando Hay algo que se llama Retaliación Y venganza Viene el enemigo A dañarte Pero Tú estás Con el insecticida Mayor Que se llama La sangre De Jesús Y no puede Atravesar La línea De la sangre Ni un accidente Ni un espíritu De secuestro Abuso Lo que sea Que quiere enviar El enemigo En contra tuya No puede cruzar La línea De la sangre Si tú La aplicas Con tu boca Sé espiritual Si le digo ¿Cuánto lo van a hacer? Escúcheme bien ¿Cuándo? Antes de cerrar Los ojos Cada día No hoy Todos los días Yo todos los días Yo qué sé Diré unas cien veces La sangre de Jesús Porque hay que estar Protegido Porque estoy dando Fruto Y mientras más fruto Más bien el bruto A querernos dañar El bruto de Satanás Todos los días Antes de cerrar Diga Antes de cerrar Los ojos Al dormir Voy a aplicar La sangre de Jesús Sobre mi boca Yo voy a la cama Y estoy cansado Y ya pongo La cabeza Y aplique la sangre Y me levanto Otra vez Y comienzo La, 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 la Aplico la sangre Eso es Testigo mi esposa Todos Aplico la sangre De Jesús Sobre mi vida Sobre mi esposa Sobre mi hija Sobre mi hijo La sangre de Jesús Cubre nuestras vidas Aplico la sangre De Jesús Sobre nuestro espíritu Nuestra alma Nuestro cuerpo Aplico la sangre De Jesús Sobre nuestros sueños Por eso tienen pesadillas Aplico la sangre De Jesús Sobre nuestros sueños Sobre nuestro descanso Sobre nuestro consciente Sobre nuestro inconsciente Subconsciente Aunque la nena tenga tres meses Aplico la sangre De Jesús Aplico la sangre, mire, la sangre de Jesús Sobre mi hogar, sobre cada puerta Ventana, paredes, techo, piso A un Señor sobre los jardines Aplico la sangre de Jesús Sobre los lindeles de mi hogar Y luego voy Y duermo como un niño Porque mi fe Es poderosa Mi fe me da paz Para dormir en descanso ¿Cuándo más aplico La sangre de Jesús? Cuando abro los ojos ¿Me entiendes? Tienes que abrir los ojos Tú eres cabeza de tu casa, abre los ojos Antes que salgan tus hijos a la escuela Y porque no abriste los ojos Y no pusiste la sangre sobre ellos Le pasó a los que les pasó en el colegio Tienes que cubrir tu casa Tus hijos Especialmente si salen al trabajo Si salen a la escuela Para que no sean dañados Por el enemigo Entonces yo abro mis ojos Y comienzo Padre aplico la sangre de Jesús Entre otra oración Pero esa es la de protección La sangre de Jesús Sobre mi esposa Sobre mis hijos Sobre mi vida Sobre los autos Que viajamos Se vio como un tráiler Ya van varios tráiler Que se pasan de De vía Se duermen Y destruyen a la gente Yo vivo en el valle Y autopista Aplico la sangre de Jesús Sobre nuestras vidas Sobre los autos Que tomamos De ida y vuelta Sobre nuestros caminos Sobre todo lo que se me viene A mí Aplico la sangre de Jesús Y después Doy gracias a Dios Y vivo tranquilo Todo el día No tendré temor De malas noticias No tendré miedo Ay cuidado Cuidado Porque la sangre de Jesús Me cubre La protección Más grande del universo Me cubre ¿Cuántos van a ser espirituales? La gente busca algo Que le cubra Que le proteja Un ser superior A alguna cosa ¿Me entiendes? Que le cause protección El ser humano Tiene no solo Hambre de lo espiritual Sino necesidad De lo espiritual Por eso creen En una estampita En una medallita Porque no conocen La verdad Y caen en misticismo En fetichismo Y todo ismo ¿Cuántos eran haciendo? Esta es la uña De mi abuela Que me va a proteger O sea Fetichismo Y misticismo Es darle valor Espiritual A algo natural No hay tal La sangre De Jesús Te cubre Te cubre Mi madre Cuando se volvió cristiana Yo le enseñé Porque se hablaba medio raro Cubriendo a los hijos Yo le dije Mami No hable así Solo diga La sangre de Jesús Cubre mis hijos La sangre de Jesús Me protege Hay poder A ver Diga La sangre de Jesús La aplico Sobre los lindeles De mi hogar Y me duermo Tranquilo ¿Qué hizo? Nuestra confesión Es como la brocha Que usaban antes Le pusiste Tu confesión Activa A lo espiritual Tu confesión Activa Protección Así como Activa sanidad Usted viene acá Y te digo Fuera esa enfermedad Se sano Y se sana Es el sonido El sonido Activa Las promesas de Dios Entonces dirá Que estás a tu lado Abrirá la boca No serás mudito Es que soy tímido Bueno Se te acabó ¿Cuántos van a cubrir Con la sangre? Ok Entonces cuando usted aplauda Me dice Tome un poquito de agua Y cuarto es la lluvia Wow La lluvia Uf Todo lindo Todo hermoso Dando fruto Viene la lluvia Y le da más vitalidad A ese árbol Y sabe que es la lluvia En lo espiritual La bendición de Dios También puede ser La bendición De tu pastor ¿Para cuántos Soy su pastor? O yo le voy a bendecir O la bendición De tus propios padres ¿Veis bendiciones? Bendiciones Bendiciones Que tremendo ¿No? Bien mojadito ¿Ah? El árbol Ahorita nos quejábamos Que la lluvia Que está lloviendo Pero le ves al árbol El árbol Decir Ay lluvia Tenemos que vivir Bendecidos Así como los que nos Maldicen Nos causan daño La bendición Quebranta La maldición Y moja Tu vida Humedé Humecta No hay sequedad Diga La sequía Se acabó Voy a recibir bendición Necesito ser espiritual Entonces Mire lo que dice Esto es tremendo La bendición Mire lo que dice Isaías 55 Dice Porque como Desciende De los cielos La lluvia Wow Y no vuelve La lluvia arriba Sino que riega La tierra Y la hace Germinar Y producir La bendición Te va a hacer Germinar Y producir La bendición Empodera Ser bendecido Significa Empoderado Para tener éxito Ser maldecido Empoderado Para fracasar Cuantos quieren Recibir bendición Por eso Estás en esta casa Para bendecir Tu vida Y tu familia Y dice Y la hace Germinar Producir Y da semilla Al que siembra Y pan Al que come Te hace Dar fruto La lluvia Hace dar fruto Al árbol Mira ahora Lo que nos Compara Dios Siguiente versículo Y se halla 55 11 Dice Así será Mi palabra Que sale De mi boca Palabra De bendición Esa palabra Esa palabra Bendición Y profecía De profetas Verdaderos O de tu pastor ¿Cuántos ¿Cuántos vieron ¿Cuántos vieron el domingo Anterior La profecía Sobre nuestras vidas? Esa es La profecía Viene cargada Profecía Bendición Viene cargada De convicción Y de poder Es como una nube Llena de agua Que viene cargada Y Se cae Sobre tu árbol Para que dé fruto Se cae Sobre tu vida Y tu familia Necesitamos Bendición Y profecía Sobre nuestras Vidas Esa es La lluvia ¿Cuántos Ven ahí? Así Será Mi palabra Que sale En mi boca Son palabras De bendición Palabras Proféticas Dice No volverá Viva Sino que hará Lo que yo quiero Hará Como yo la bendije Hará Como yo la profeticé Y será Prosperada O sea Va a suceder Que esas palabras De bendición Que voy a declarar Sobre tu vida Hoy O proféticas Prosperarán Está Escrito O